¡Suscríbete al canal! Vea que esto es solamente por terminar el modelo, no es que verdaderamente lo vayamos a utilizar en nuestros siguientes videos de cripta. Así que, repito, esto es nada más por poner algo ahí, no porque sea así como que vital. Ok, el día de hoy, vea, vamos a trabajar rápidamente, muy 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 rápidamente con la parte de la cocina. Si usted se recuerda, yo le había dicho que íbamos a traer unos modelos que ya tenía yo hechos con antelación, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos acá, vea. Vamos a hacer, podemos hacer link o append. Vamos a hacer append. ¿Por qué? Porque quiero que venga la copia entera de lo que traigo en lugar de solamente un vínculo. ¿Por qué? Porque si me dan ganas de modificarlo. Porque si me dan ganas de modificarlo y solo lo he puesto como link, tengo que modificar el archivo original y no el que yo tengo acá. Ahora, tenga eso en cuenta. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos. Caray, creí que lo tenía por aquí. Sí, esto es donde debe debo estar, ¿cierto? Vamos a ver. Yo hubiese jurado que estaba por aquí. Ok, vea. Decía, vamos a ir a append. Vamos a entrar en el archivo .blend y vamos a ir a buscar object. La carpeta que dice object. ¿Sí? Vamos a traernos, vamos a ver. Cabinet. 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 Hasta aquí. Ups. Decía yo. Desde aquí hasta aquí. No nos interesa la cámara, ¿de acuerdo? Claro. Así que vamos a ver qué más tengo yo por acá. Sé que tengo los objetos principales con su nombre. Así que, pues eso. Vamos a traernoslo. Licuadora. Pantry. Hut. El room, o sea, el cuarto no me interesa, ¿de acuerdo? Porque ya lo tenemos aquí. Spheres. Spheres. Stove. Ok. Stove C. Tapas de licuadoras. Stove C. Paso de licuadora. Estoy presionando control, por cierto. Uh. Antes que se me olvide. Ahí está. Y... Velocidades de la licuadora. Oh. Qué tonto. Ja, ja, ja. Bueno. A ver. Control. Y ahora vamos a todo esto. Epa. ¿Por qué? No. Tengo curiosidad. Sí. Ok. Lo voy a hacer de nuevo. Seleccionarlo. Lo cual es en sí una pérdida de tiempo. Así que mis disculpas. No sé por qué. Seguramente he cometido un error y no me fijé. Please handle. Please handle. A ver. Ta, 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 ta. Ok. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Sí, lindo. Ok. Todos estos cabinets. Sí. Igual y si de repente usted selecciona un archivo que no quiere, pues no importa. Le da clic en append, espera a que venga de regreso. Vea, ahí está. Aquí, 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 aquí. Y como pues estamos trabajando con la cocina, vamos a ver G, Shift, Z. Y lo vamos a traer a donde debe de estar, ¿cierto? Que es más o menos por ahí. Claro que lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? Permítame. Ah, es que estamos en Individual Origins, vamos a hacer Medial Point y vamos a hacer todo más grandecito. Un poquito, creo que ahí con mucho demasiado, diría yo. Ok. Más o menos por ahí. Vamos a ver esta, esta, esta pared un poco más, más, más pequeña. Esa pared. Esta, esta abertura de ahí, este paso, porque en realidad no es una puerta. Esta, y básicamente estamos hechos ahí, ¿cierto? Solo que me doy perfecta cuenta de que esto es demasiado pequeño para hacer una cocina como tal. Así que nos va a tocar traerlo de regreso. Vamos a ver. Ok, entonces, le decía, sí, definitivamente estoy consciente de que esto tiene que ser más grande. Porque si usted compara la mesa versus la cocina, pues como que no. Ok, vamos a hacer esto definitivamente más grande. Más o menos por aquí. ¿Sí? Luego verificamos la modificación de los tamaños. Sí, ups, G, X. Y tendría que ir más o menos por aquí. Y G, Y a esta altura más o menos. Vamos a hacer más pequeño este gabinete de acá. Pero en el eje Y. Así que, no, G no. Ese Y. Ups. No sé más grande. Digo demasiado pequeño. Y ahora vamos a hacer G, Y. Ahora sí. Y lo vamos a meter por ahí. Ups. Ok, de acuerdo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya vi, ya me di cuenta. Tranquilo. Ok. Le decía, ahora sí. Ese Y. Y ahora G, Y. Más o menos por ahí. Y. Será un poquito más grande. Y G, Y. Para darle chance a que se pueda modificar. Obviamente lo tenemos muy abajo. Así que, pues hay que también modificar todo eso. Sí. Esto. Ups. Esto no. Dios, ¿qué hice? No sé. Ok. Empecemos de nuevo. Vamos a ver. Aquí. ¿Por qué selecciono esto? No lo sé. Ok. Vamos, pues. De acuerdo, de acuerdo. El aragán y el mezquino, decía mi abuelita, andan dos veces el camino. Y para muestra, un botón. M aquí, andando dos veces el camino. Ups. Ups. Es este. Ok. Son las rejillas. Las rejillas de la cocina. Entonces, decíamos, ok. Ahí vamos a elevarlo un poquito. Gz. Más o menos por ahí. Y que nos quede, tal vez, Gz un poquitito. Y, Gz un poquitito más hacia abajo. Y, Gz. Ay. Ok. Ahí estamos, que perfecto, pero no. ¿Por qué? Porque nos interrumpe todo esto, ¿cierto? No vamos a deshacerle un par de cosas. O más bien, vamos a escalar un par de cosas. Por ejemplo, esta parte de aquí arriba, vamos a hacer S, X. Y vamos a hacer G, X, para traerlo a donde debe de estar. Todavía S, X. Y, oiga, aprovecho precisamente para darle, para que se dé cuenta de lo que yo le decía. Si usted hubiese tenido que hacer esto, pero, pero, a través de, um, del link, no hubiese podido. ¿Por qué? Precisamente por lo que yo le decía. Hay que modificar el original primero. Así que, pues, para que vea. Para que vea que no le mentía yo. Así y esto. Ok. G, X, más o menos, por aquí. Y ahora estos dos, G, X, para casito. Y vamos a salirnos y vamos a traer esto, esto y esto. G, X, para acá. Más o menos, por ahí, diría yo. ¿Cierto? Y, pues, que de esto nos podemos, de esto no vamos, pero de, de, de. De esta parte nos podemos deshacer sin ningún problema. ¿Por qué? Pues, porque nos va a estorbar. Y, pues, digamos que no es una cocina que interese que sea tan grande, ¿no? Al final de cuentas, pues, es solamente para, para cuando llegan invitados. Les recuerdo, estamos hablando de una casa de personas acomodadas. No como yo. Que yo, si acaso, estoy acomodado, pero aquí en el, en el escritorio. Y nada más. Ok. Ok. Y ahora esto, esto y esto. Lo vamos a mover, G, X, lo vamos a pegar aquí. No. Vamos a dejarlo más o menos por aquí. Para que quede un cierto espacio entre la refrigeradora y la cocina. Simplemente por, por cuestiones de lógica, ¿no? No es recomendable que queden demasiado cerca las dos cosas. Ok. Ahí estamos. Eh, nos falta esto de acá, que no sé qué es. Ok. Y borramos esas faces. Y ahí está. Ok. Hoy sí. Y, pues, este de acá. Este de acá. Si yo. L, G, X. Y lo vamos a topar un poquitito al extractor de humo que tenemos acá. A este de acá. Y a este, quizá lo vamos a mover un poquito. G, X. Más o menos. Bueno, por aquí. Para que este ya no tenga necesidad de ser modificado. Solamente, si acaso, este. Que sabe que, viéndolo bien, de este nos podemos deshacer. No importa. De acuerdo. Ok. Y también nos vamos a deshacer de este. Porque, repito, no va a ser una cocina tan utilizada. Porque, pues, es gente que usualmente. O come fuera. O. Qué sé yo. Sí. Iba a decir algo que desconozco. Así que mejor me quedé callado. Si se dio cuenta. Ups. ¿Qué me falta aquí? Ah. Ok. Todo esto. Y vamos a traerlo. A ser G, X. Ahí. Una entrada, digamos, no tan grande. Y hacemos G, X. Para llevarlo a la misma altura. Más o menos. Por ahí. Ok. Ahí estamos. Vea. Prácticamente no nos queda nada más. Creería yo que lo podemos dejar ahí fácilmente. No le hice la ropa de cama. Eso, pues, se puede hacer a la hora de ya estar, digamos, dibujando. No nos basta el modelo de la cama. Y luego, pues, tendemos la cama a la fuerza. Tampoco hice las fundas de las almohadas. Precisamente por la misma historia. Y le repito. La única razón por la cual yo le dio el material. Fue simple y sencillamente porque, pues, quería enseñárselo. Pese a que yo sé que usted ya lo sabe. Pues, dije yo. Hombre, ¿por qué no? Pero como esto lo vamos a traducir, digamos, de cierta forma a 2D, pues, no hace falta. Ahora, ¿cómo lo vamos a traducir a 2D? Pues, eso se lo expliqué prácticamente desde un inicio. Esto mismo lo vamos a renderizar. Estas mismas tomas, digamos, las vamos a renderizar con distintas posiciones de la cámara. Para luego simplemente ir a, entre comillas, calcar los renderizados a Krita. Pero, pues, de momento, damas y caballeros, infinitas gracias por la atención. Terminamos la serie de Blender. Vamos ahora a Krita. De Krita, tal y como le dije yo la vez anterior, van a ser uno o dos videos como mucho. Lo más grande ya terminó. Así que, gracias, muchísimas gracias, en serio, por la, pues, por la atención, por estar ahí, por los comentarios. Oiga, de verdad, muchísimas gracias. Que, por cierto, en el video anterior alguien me preguntó cómo hacía para importar de Blender a Blender. Lo acabamos de hacer. Espero que, ya viéndolo así, de viva, de primera mano, como quien dice, la cuestión sea mucho más fácil de comprender. Vamos a hacer Alt H para traer todo lo que habíamos escondido. Y ahí está. Mire qué chulada. Viene nomás. Ah, me faltó borrar esto. Vea que esto no importa. Entonces, también parte de la cocina. ¿Sí? Y, pues, nada, damas y caballeros. Nos vemos la próxima. La siguiente, el siguiente video ya será sobre Krita. Con este mismo modelo. Bueno, de hecho, vamos a regresar a Blender momentáneamente para hacer un render rapidito y de ahí llevarlo a Krita para ver cómo se hace. Como siempre, las direcciones de interés, aquí abajito, mis redes sociales, por si quieres seguirme en alguna o en todas. Mi dirección hacia el blog, por si quiere bajarse el archivo .blend, que va a estar, por supuesto, ahí, la dirección en el blog. Mi dirección de Patreon, por si quiere convertirse en mi benefactor. También, en mi dirección de Ko-fi. Repito, por si le interesa convertirse en mi benefactor. No le digo más. Gracias, infinitas, damas y caballeros. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. Y, como siempre, larga vida. Al software libre. El precio libre. Lo truque libre. No te המע